¿Qué es el shampoo de caballo? En este caso, bueno, les presento lo que son los productos que vienen siendo leche de almendras, lo que es una fibra para lo que es estreñimiento, control de peso, al igual que viene encapsulado o el gel reafirmante. También contamos con lo que son los productos Moringa, Nevisan, que es para el sistema nervioso y lo que es Chialpiste, para presión alta. Contamos con otros shampoos como los que tienen de este lado, que es de Moringa, Bergamota, Chile y un repelente para los piojos. Nos pueden encontrar en Avenida Circunvalación, calle San Simón, número 86, en La Merced. Nuestro Facebook y Twitter, igual, Centro Botánico, Nevisan.